Muy buena noche, Comunidad 502. Bienvenidos sean a su noticiero. Comenzamos porque estamos cargadísimos de información. Arrancamos. Empezaremos esta seguidilla noticiosa con la noticia más leída de este día. Ya identificaron a quien falleció en el accidente ocurrido la tarde de ayer en el boulevard Los Próceres. Ayer hablábamos largo y tendido de este ataque armado que ocurría por la tarde. Alec Aysinena Fernández murió por los impactos de fusil que hombres desconocidos le acertaron durante el ataque en su contra. Ocurrió en la 27 avenida y 18 calle de la zona 10 sobre el boulevard Los Próceres. Su padre fue quien lo tuvo que identificar. Él fue ingresado a la sala de operaciones del hospital Roosevelt, pero no logró sobrevivir. La Fiscalía de Delitos contra la Vida comenzó ya con la investigación. Dejamos hasta aquí este lamentable hecho de sangre y continuamos con la información. Nos vamos hacia el área de política porque ocurre que hay una nueva iniciativa que promueve la pena de muerte. Los diputados de la bancada Valor, apenas ayer acusados de acosar al diputado Aldo Dávila por su sexualidad, hoy se presentaron acuerpados por la ex aspirante a la presidencia Suri Ríos y presentaron una iniciativa de ley con la que pretenden restablecer la pena de muerte en nuestro país. Según esta propuesta, la pena de muerte sería aplicada para los delitos de asesinato, parricidio, magnicidio, plagio, secuestro. Los mismos delitos que ya estaban contemplados en la legislación guatemalteca previo a que se suscribió el Pacto de San José. Sin embargo, contempla que se reestablezca el indulto presidencial perdonando la vida y cambiándola por 50 años de prisión. En la legislatura pasada, varios diputados presentaron iniciativas de ley para reestablecer esta pena capital. Ninguna obtuvo el apoyo necesario, puesto que la sociedad civil se encuentra dividida en contra y a favor. Y la pena de muerte es castigo obsoleto en las potencias mundiales. Es mal visto, llamémoslo así, por la comunidad internacional. Siempre en política, esa vez reapareció el alcalde Neto Bram. Se hizo público unos mensajes extraños que le dejaron al alcalde. El alcalde de Misco compartió una fotografía en sus redes sociales que ilustraba dos mensajes escritos en uno de los baños públicos de la comuna. Ambos dedicados a él. Uno recordándole el árbol genealógico y el otro defendiéndolo. Viva la libertad de expresión fue lo único que describió el jefe municipal. Llegamos a continuación a su segmento favorito, los videos de impacto. A continuación presenciaremos en primera línea la pelea entre unos transportistas, los pasajeros y la PMT de Villanueva. Ocurrió un extraño incidente durante esta madrugada. La Policía Municipal de Tránsito explicó que multaron al piloto de un bus de la empresa Esmeralda, que se conducía por el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico porque rebasó por el carril derecho. Los pasajeros, lejos de aplaudir que se había castigado la infracción, estaban enojados con los agentes de la PMT de Villanueva porque les pidieron que se bajaran del bus mientras multaban al piloto y pretendían consignar el vehículo. Mira el video en nuestra nota y entérate que era lo que gritaban las personas. Pasamos a continuación a un video que se viralizó y causó mucha confusión en nuestra tierra. Veremos cómo un motorista le dispara en una carretera a un vehículo. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un motorista dispara contra los ocupantes de un carro en una carretera. El hecho causó temor y confusión a los usuarios ya que el video se ha compartido creyendo que se trataba de una carretera en Guatemala. Sin embargo, atención, no ocurrió acá. Ocurrió en la ruta que conduce hacia Puerto La Libertad, El Salvador. El motorista fue identificado. Se sabe que labora en la seguridad presidencial. Dejamos hasta aquí la información fuerte, cruenta y difícil de este día y pasamos ya a entretenimiento con noticias amables. Laticaremos acerca de una medida que está por tomar la Universidad de San Carlos. Esto para enfrentar el coronavirus y proteger a sus alumnos. Ante la amenaza de que ingrese al país el coronavirus COVID-19, la Universidad de San Carlos se pronunció implementando todas las unidades académicas, estrategias para educación virtual, para así proteger a los estudiantes y docentes. Seguirán las clases con normalidad hasta nuevo aviso. Un avance tecnológico gracias a esta pandemia. Cambiamos de tema y a continuación platicaremos de un orgullo 502. Una científica guatemalteca que está siendo aplaudida. Su labor está siendo alabada, ¿saben por quién? Por la NASA. La red alteca África Flores lidera en el área de servicio temático de cambio de cobertura y uso del suelo para la oficina de coordinación científica Servir de la NASA. La NASA misma ha sido quien publicó una entrevista realizada a la guatemalteca con relación a este programa de USAID y NASA. Aquí la guatemalteca es cabeza. Y la puedes leer completa en nuestra página para conocer mejor a esta mujer que es un verdadero orgullo 502. No te puedes perder esta entrevista donde la guatemalteca nos detalla cómo desde la ruralidad de Retaluleu ella alcanza a la NASA. Ahora, cambiamos de tema y hay malas noticias para el Real Madrid. Realmente hay prevención. Están en cuarentena. ¿Por qué? Un jugador dio positivo al coronavirus. En el Real Madrid y su división de equipo de básquetbol, el jugador Trey Tompkins dio positivo a la prueba de coronavirus COVID-19. Por tanto, activó un protocolo en el equipo de fútbol como en el de baloncesto. La Liga decidió suspender el campeonato por lo menos dos semanas ante la emergencia mundial. Y no son los únicos que han decidido cancelar partidos. Esta es información de último momento. La selección nacional ha cancelado sus dos encuentros contra la isla Montserrat. Habrían sido el 26 y el 31 de marzo. Sin embargo, ambos se cancelan debido a la prevención del coronavirus. Nosotros seguiremos informando. Y a continuación, para cerrar nuestro noticiero, te dejamos con la noticia que ha causado furor este día. ¿Dónde se tira la basura que tú utilizas en el baño? ¿Lo sabes? ¿En la papelera o en el inodoro? Veámoslo. ¿Cuántos carteles contradictorios no hemos visto? Dicen, por favor, deposita el papel en el inodoro. Por favor, tira el papel en el basurero. Tómate un segundo. ¿Dónde es el sitio correcto? Tirarlo en la papelera crea un foco de infección según los profesionales. Por tanto, el sitio correcto o más recomendable sería el inodoro. ¿A qué no se esperaba la respuesta? Bueno, pues este es el motivo por el que esta ha sido una de las noticias más leídas este día. Con esta información cerramos ya nuestro noticiero 502. Nos vemos el lunes próximo con toda la información que les tendremos preparada. Soy 502, no descansa todo el fin de semana y mañana viernes estaremos llevándoles toda la información. Soy Erivan Campos, soy 502.